¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de canal Amigos y amigas jugando un poquito con Leon Y nada, vamos a ver qué podemos hacer Chavales, venga, primero caído, me gusta 5-4, como me gusta Esto, eh, de que literalmente al principio Pues toma, hostia, venga colega, para que vayas espableando 4-4 por espabular ¡Eh! ¡Pequéame, tonto! ¡Pequéame otra vez, tonto! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, chavales! 4-2, eso es, qué buena ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Me picará? ¡No! ¡Uy! Casi ha salido. Vale, uno está en puente, chavales Uno está en puente, chavales Y otro lo tenemos detrás de la bomba, ya está Ya sabemos dónde están. Y otro en puente Puente, 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 el último, puente, el último Ojo derecha ya, pegado, ¿no? ¡Buena! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, gente! ¡Nice! Se ha ido un poquito espabilado lo que es la Valkiria, ¿no, gente? Bueno, pues le pasa por ser un poquito curioso, la verdad Ha ido de entendida, ha ido de curioso Pues bueno, se ha llevado la hostia de su vida En lo que hay Muy buena, chavales, me ha gustado, la verdad ¡Qué buena, tío! ¡Sí, señor! Vale, pues nada, pues vamos a seguir pillando un león ¿Por qué me he pillado...? Bro, ¿te puedes pillar al león, por favor? ¿Por qué me he pillado un león? Pues yo que sé, la verdad Y digo, tío, no me apetece ponerme la cámara Por la cara, ¿eh? Pero, no, por... Digo, no me apetece ponerme la cámara Y no me apetece tampoco utilizar los personajes de siempre, ¿sabes? Y digo, tío, me va a poner un león, loco Es que, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido, chavales Lo buena que es el arma de león, ¿eh? Ya tuvisteis un vídeo hablando sobre este arma Pero es que no tiene sentido lo buena que es este arma, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Literal, ¿eh? Y tiene la mira 2.0 aparte, tío Es que es la polla este arma, tío Os lo digo en serio, es muy, pero que muy buena, tío Pero bueno ¡Prosigamos, amigos! ¡Prosigamos! Vamos a ver qué podemos hacer, ¿va? 1-0 Vamos a ver si podemos meter las 3 ruedas de ataque Y yo me voy contento a hacerme mi paja, ¿vale? Por la cara, ¿eh? Siempre estamos con lo mismo, chavales Sé que tenemos un humor de... Niños de 5 años, la verdad Pero oye, no lo pasamos bien, que es lo importante Coño, deja tu like aquí, una aseguración, coño Vale, bueno, 9 segunditos Está en la misma zona de antes A ver si se pillan ahora una Valkiria, ¿eh? Ya parece ser que no se pillan, ¿eh? Tienen un dock, perfecto Vamos a hacerle por la cámara, perfecto Le fallo todo Me encanta Vea, va, parece ser que no tiene una Valkiria ahora Tiene un mute, tiene un dock Y la Valkiria se ha quedado descansando en casita de momento Vamos a llevar cuidado aquí, ya sabéis Al subir y tal ¿Por qué dispara, coño? No entiendo Vale, la puerta de esta está clear Perfecto La ventana de esta también Ok Buena Se llevó Vale Que tú eres mi bebé Vale, tengo un este, perfecto Bueno, joder, qué buena, ¿no? Voy a tirarle un Leon, ¿eh? Voy a tirarle un Leon Qué buena, tío El último va a estar aquí a la izquierda No El último va a estar aquí Pues el último tiene que estar en verde, amigo No me jodas que lleva mierda Sí Lleva mierda, gente Lleva mierda Es la... ¿Quién es? Sí, es la... Sí, sí, sí Lleva mierda Sí, sí, sí Joder Qué pereza, gente Mirad esto Lleva mierda el pavo Sí Lleva igual hack el pavo Sí, 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 sí Lleva igual hack No tenemos Maverick Eso es un hack Lleva mierda el pavo De hecho, mira, va Quiero que lo veáis Para que os des cuenta Que el pavo es cheto Pero yo al ver Los disparos que ha hecho y todo eso Tipo Lo que ha dejado en la pared Eso solo lo puede hacer Maverick Y eso es un hack Que ya me ha pasado varias veces Y es una puta mierda, la verdad Es una putísima mierda Váyatela, tío Vaya maldita tela Bueno, me voy a pillar un personaje Voy a ir con él, lógicamente Para que veáis que el pavo Lleva mierda Voy a Voy a denunciarle, por supuesto A ver, denunciar por trampas Yes Yes Y literalmente, pues eso Le voy a Le voy a Le voy a pegar un tiro ahora Le voy a pegar un tiro El pavo lleva igual hack, eh 100% El pavo lleva Lleva igual hack Y no sé si lleva Si lleva algo más Pero Pero 100% Lleva igual hack Que el pavo Que lamentable es la peña Tiene una puta Un ranked de mierda, tío Es que Esto Claramente Deja la vista Como está el juego A día de hoy, eh Que literalmente haya Un montón de chetos Porque los hay en un ranked Bro Tú imagínate En ranked Yo porque llevo mil años En jugar ranked Lo dejamos en diamante En diamante 3 Estamos pues a dos partidas De diamante 2 Y literalmente lo dejamos ahí Pues os imaginas La cantidad de chetos Que tiene que haber en champiñón En diamante 1 En diamante 2 No tiene ningún tipo de sentido No, because I know I don't hack Idiots ¿De dónde está el pavo? Joder Se me ha olvidado de espanear con él El pavo lleva mierda, tío A ver, quiero ir con él Para que veas que 100% lleva mierda Lleva igual hack El pavo Y aparte lleva lo de las balas estas Del Maverick Que os he comentado A ver si me da tiempo Allí ir Contra él, tío Es que va todo enflechado ¿Sabes? Míralo Nah, qué puto asco Me va haciendo igual A ver si me da tiempo A matarlo Bueno, planta Venga, que sufre el perro Lo va por culo Literalmente Eh, eh No, pero ¿qué haces, bro? ¿Pero qué haces? ¡Animándolo, bro! ¿Pero qué haces? ¡Animándolo, bro! Va por culo, bro ¿La puta no man, tío? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿No hay viendo al cheto, tío? ¿Pero la no man Por la carísima En una huracan que duró? ¿Pero qué hace la no man, tío? ¿No man? ¿Pero qué hace la no man? No entiendo Yo por algún momento, gente Vale, sí La no man va con ella Sí, sí 100% la no man va con ella O con el pavo este Sí, sí, sí Mira, mira, mira ¿Lo ves? Es a lo que me refiero Lo de Lo de las marcas esas de Morik Eso es un hack ¿Sabes? Mira, y aparte tiene velocidad, bro Hostia Tiene el hack de velocidad, chavales Wow Hostia, puta, tío Y la no man va con ella, tío Van Report Le voy a decir también que reporte al manchete Report Manchete Guis Espera, espera, espera Es que tengo una tirita, tío Guis Is Is A Friend Literalmente, tío Literalmente es un puto Es un puto colega, bro Esta His Le voy a decir Le voy a decir con mi inglés, eh His Eh 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 Hack Ah, hostia Le he puesto el de No, gente Literalmente Bro Lo peor que va a pasar en la vida, tío Pero, ¿qué está diciendo, bro? Literalmente, tío A ver Y me mata ahora, bro Es que la madre que lo parió, tío Es que la madre que lo puto parió Lo va a meter, lo va a meter esto, lógicamente, ¿no? Hostia puta, tío ¿Qué, qué, qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Mira, 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 mira esto Mira, mirar Mirar esto, gente Wow Qué putísima locura, tío Qué puto asco, brother Pss Ah, está escribiendo aparte A ver qué escribe Nah Vaya puto pringado, tío Vaya puto pringado Y el moncho este, bro Es que le pegaba a toda la hostia, tío Ay, Dios mío Literalmente, tío Qué puto asco Nada, sí El mancho este va con él El mancho este va con él 100%, mira Toma, venga Lleva velocidad Igual hack al pavo Qué asco Qué asco, tío Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Espero que os haya gustado este vídeo Yes, hey, hack It's time for the game Vaya puto pringado Vaya puto pringado Gente Un placer, como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Así está el juego a día de hoy Es lo que hay Y nada Es lo que tengo que ver, amigos Es lo que tengo que aguantar ¡Nos vemos! Chao, chao Adiós, adiós